El mundo se ha pasado y yo no sé nada de ti El mundo vuelta a vuelta y yo deseándote a ti Y mira como son, con esta soledad que mata el amor, no existe mi amor La gente vive en el que yo aquí deseándote a ti A ti Quiero que te escuchen la voz en esa canción Y quiero que te escuchen la calla de mi habitación Y mira como son, con esta soledad que mata el amor, no existe mi amor La gente vive en el que yo aquí deseándote a ti A ti ¿Dónde estarás, niña mía que no se puede encontrar? Mi montaña sería para verte, ¿dónde estarás, niña mía que no se puede encontrar? ¿Dónde estarás, niña mía que no se puede encontrar? Para verte aquí, aquí ¿Dónde estarás, niña mía que no se puede encontrar? ¿Dónde estarás, niña mía que no se puede encontrar? ¿Dónde estarás, niña mía que no se puede encontrar? ¿Dónde estarás, niña mía que no se puede encontrar? ¿Dónde estarás, niña mía que no se puede encontrar? Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.